Hoy desde el barrio Brasilia, la localidad de Puente Aranda, como pueden observar, gran afluencia de personas animalistas con sus animales de compañía, acompañados como lo pueden observar de la parte educativa del IDEPIVA, la parte de revisión de todos los animalitos en su estado de salud y también la instalación del microchip, elemento tecnológico indispensable hoy en día para el control de nuestros bellos animalitos. Esta gestión la venimos realizando y agradecemos al Instituto de Protección y Bienestar Animal, al Instituto de Participación de Acción Comunal, por todo el apoyo de la logística y a la Junta Comunal del barrio Brasilia. Para evitar que haya tantos perritos callejeros en la ciudad y poder encontrar las mascotas cuando se pierden. Pues para tener un control de las mascotas, que no pasen necesidades, que de pronto no caigan en malas manos, de pronto que le dan malos tratos a los perritos. Mi nombre es Francisco Zanin, estoy contento con esta campaña nueva que está haciendo la Alcaldía Mayor de Bogotá y que es muy importante para todas las personas que tenemos mascotas y esto es una gran campaña, algo maravilloso. Me parece muy importante la labor que están haciendo las diferentes entidades involucradas en protección animal, ya que esto beneficia no solamente al tenedor, sino responsabiliza también a cada uno de ellos. Muy amables todas las entidades involucradas en el objetivo que es muy importante. Pienso que es muy importante ya que es responsabilidad de todos los dueños de las mascotas tener un cuidado especial con ellos, identificarlos. Yo estoy en la parte de subdirección de atención a la fauna, estamos en la parte de identificación, estamos hoy en el día de hoy implantando microchip. ¿Para qué es importante el microchip? El microchip es importante, digamos, para cuando se pierda su animal de compañía, se implanta el microchip de forma subcutánea, es como un granito de arroz. Las alcaldías, los CAI y los que trabajan con animales van a tener los lectores. ¿Cuáles son los lectores? Estos son los lectores. Entonces, digamos, las alcaldías van a tener, los CAI van a tener estos lectores. Entonces, como nosotros le implantamos el microchip, este lector es uno de los que se puede registrar el microchip. Se pasa por encima del animal y ustedes antes tienen que hacer un preregistro. Al hacer el preregistro, nosotros lo subimos a Ciudadanos de Cuatro Patas, digamos si su perro se pierde, llega un CAI, el CAI tiene el lector, con el lector se lee el microchip, nos reportan ese número de microchip y nos lo pasan a, y nos lo reportan a Instituto de Protección y Bienestar Animal, nos lo reportan y nosotros nos comunicaremos con ustedes. Para eso es la importancia del microchip. Es de suma importancia el microchip para nuestros animalitos, ya que esto nos ayuda a ubicarlos, identificarlos, mediante las redes de animalistas que tenemos en toda la ciudad de Bogotá. Pues acá ya le pusimos el chip y es importante para que si se llega a perder o se lo llegan a robar o digamos uno se nos pierde a nosotros mismos, ahí por ese chip se puede ir a la policía, decir el número del chip y ahí te lo localizan para que lo encuentres. Nosotros como parte de la gestión ayudamos en este momento a gestionar también con el Edil Cirano, el tema de la implantación de microchip, la jornada que tenemos hoy de implantación de microchip, esta jornada es de suma importancia, puesto que de esa manera vamos a poder identificar a nuestros animalitos en caso de pérdida, adicionalmente en caso de que las personas dejen abandonados los animales o tengan algún tipo de maltrato hacia ellos, también queda registrado, puede hacerse la denuncia y puede ubicarse fácilmente el propietario de este animal de compañía para poder hacer seguimiento a esos casos de maltrato si llegasen a suceder. Hoy nos encontramos en la campaña de implantes microchip para nuestras mascotas, para nuestros perritos y gaticos, ya que son animales muy importantes, que son la compañía diaria de todos nosotros como ciudadanos, y es muy importante aplicar este chip, ya que el día que nuestros animales se nos pierdan por alguna circunstancia podamos recuperarlos fácilmente. También agradecemos a Edil Silano Cardona por su gran compromiso con la comunidad y con nuestra localidad. El microchip es muy importante para evitar la pérdida de nuestras mascotas, pues porque luego es muy difícil lograr que vuelvan a casa. Hoy me acabé de encontrar este perrito, lo atropelló un carro y estamos tratando de localizar a su familia, pues porque yo tengo ya cinco en casa, vine a ponerles el microchip para evitar que se me vayan a perder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.